Qué bonito se siente regresar a casa. Tengo más de 10 años de escuchar a amigos y amigas correligionarios y correligionarias liberales decirme, deje de alquilar que usted tiene casa. ¡Propia! Hoy he regresado a casa, al lugar de donde nunca tuve que haberme ido. ¡Ella! Al lugar en donde todo comenzó y al lugar desde donde se puede luchar para cambiar a Honduras. Porque cuando Honduras ha estado sumida en la tiranía, en la autocracia en la autocracia.